Música Nadie conoce a La Habana mejor que yo Nadie conoce a La Habana mejor que yo Nadie conoce a La Habana mejor que yo Tiene cuatro tambores que se le llama Los cuatro tambores se le llama Biancomeco Al juego de tambores Al equipo de tambores se le llama Biancomeco El que improvisa se llama Bonco en Chemilla Que es como, tiene como un sonido un poco Más alto, más bajito que esto Y es un instrumento así africano, así largo, así Después está el Oviapa Que es como este, un grave así Quiero aclarar, estos instrumentos se agarran aquí Menos el que improvisa Que es Bonco en Chemilla Después del Oviapa viene el Eroapa Sería como esta tonalidad Y el Cuchillerema que sería el más finito Después está el Ericundi Ericundi le llamamos a unas maracas de metal Que son cruzadas como una cruz Para tocar el uno Y la campana que es la clave le llamamos Econ Que es la que se toca clave de rumba normal En el agua Con una campana Se le llama Econ Quiere decir Vamos a hacer el primer patrón Que es el del Oviapa Con la clave Hay una pequeña variación que consiste en esto Y otra variación que la gente hace mucho también Que es esto Ese es el Oviapa en el agua El Eroapa hace de esta manera El Cuchillerema Toca el uno En La Habana lo hacemos de una manera En la danza lo hacemos de otra Lo hacen de otra Muchas personas hacen esto Otra persona hace Que no va a caer el uno Esta persona hace Es decir que hay tres maneras Hay tres formas de tocar el Oviapa El Cuchillerema Perdón Una Otra Y la otra Y la otra es Y